Y tenemos una gran invitada, sobre todo, Pablito estaba de morado y ahora está de rojo. Sí. Porque cuando supo que venía ella, dijo, yo quiero estar, yo sí le voy arrondando por aquí muchas fotos, muchas... Pero, Pablito, usted ya terminó su nota deportiva. Ah, no, es que ya entendí por qué. Porque obviamente tenemos una linda invitada, es una gran persona deportista, celebridad. ¡Manuela Vázquez, que le damos el aplauso grande! No suelo hacerlo en este programa, pero tengo que hacerlo contigo. Pico primero, abrazo hermoso, y por favor, la vuelta que sí tengo que dártela, porque es que no me lo van a perdonar, Pablito, mucho menos. Yo soy una representante colombiana y de Latinoamérica en las pistas del mundo, piloto de Gran Turismo, correte de Europa. Pues te voy a poner, pero púntelo tú. Y hoy está con nosotros en las mañanas con uno, llegaste también hace unos mesecitos del desafío Marruecos, y hoy estamos hablando de la lucha contra el cáncer. Vamos a empezar por ahí, porque tú estuviste hace un par de semanas en este Partido por la Vida. ¿Cómo fue esa experiencia y cuánto tiempo llevas haciendo? Bueno, primero, gracias por la invitación, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, por esta gran bienvenida. Estuve hace un par de días en el Partido por la Vida, la segunda vez que participo en este gran evento. Un evento que invita a las mujeres a una gran reflexión, que es ahí. Querámonos que el cáncer sí es posible curar, curarlo si lo detectamos a tiempo. Invita a toda esa práctica de revisémonos, estemos atentas, vamos donde el médico, querámonos, cuidámonos. Manuelita, ¿tú predicas y aplicas el tema? O sea, ¿tú eres juiciosa, tu autoexamen, tu revisión regularmente o cómo? Sí, sí, sí. Y es más, agradezco al evento porque es un evento que nos recuerda hacerlo, porque uno a veces en el día a día se le pasan los años y, ¡ay, ya pasó un año otra vez! Entonces, es bueno cuando pasa este evento, yo digo, bueno, es hora de hacérmelo. Y por estos días normalmente me lo hago. Muy bien. En este partido por la vida compitieron diferentes celebridades, deportistas y también mujeres sobrevivientes del cáncer de mamá. ¿Tuviste la oportunidad de compartir con alguna de ellas? Sí, compartí con muchas de ellas y eso es de las experiencias más bonitas porque ve uno por lo que han pasado, ¿no? Y lo guerreras que son, lo fuertes que son y cómo se hace como una hermandad entre ellas, ¿no? Son muy unidas, muy solidarias, trabajan la una por la otra y disfrutan. Y las ve uno con una sonrisa a pesar por el momento que están pasando, cómo se gozan ese evento y cómo disfrutan del amor de todos. Claro. Manuelita, ¿ya pasaste el síndrome de Marruecos? Creo que lo estoy pasando todavía. Es una experiencia tan fuerte y tan transformadora que yo lo llamaría como síndrome, como una vez en el programa incluso lo hablé. Hablé de que la vida era la universidad de la vida y hablé de la maestría del desafío porque es una experiencia que te cambia. Total. Entonces yo creo que hay muchas cosas que van a quedar de los que fue Marruecos. ¿Te cambió temperamento, actitud, carácter, ver la vida de otra manera? ¿Qué te cambió? Ver la vida de otra manera, desde ver prioridades que antes no tenía. La mente te cambia, te cambian muchas perspectivas de la vida. Es un gran aprendizaje. La lección de pronto la puedes compartir. Tú eras una mujer, voy a especular, un poquito rígida, un poquito soberbia, un poquito de pronto impulsiva. ¿Y esta lección te dio oportunidad de ser la contraparte en algún tema tuyo? Bueno, yo creo que en un tema en especial fue con mi familia. ¿Eras muy alejada? Con mis tíos, con mis abuelas, con mis primos, sí, sí era muy alejada. De pronto por mi carrera también, porque yo viajo mucho, siempre estoy por fuera y uno prioriza su carrera y uno dice, bueno, estoy en mi carrera enfocada, enfocada, enfocada. Pero, hey, la familia es tan importante. Y no es solo mi papá, mi mamá y mi hermanita, porque ellos siempre han estado ahí muy cercano a mí, sino mis tíos, mis primos, mis abuelas. Entonces, hoy en día valoro tanto esos momentos con ellos que yo creo que es un gran regalo que me dio el desafío. Es el volver a darle tiempo a eso. Claro. Entonces, soy feliz, soy muy feliz. ¿Cómo va tu deporte? Porque aparte de eso, pues Manuela está en una disciplina que regularmente no se ve mucho en Colombia, que es el tema de los rallies, que es el tema del gran turismo, que es el tema del automovilismo. ¿Cómo vas con esos proyectos? ¿Qué tienes en mente? Bien, muy bien y con muchas ganas de acelerar, de darle al gas, como me gusta decir. Porque ya son muchos meses sin estar detrás de un volante, que es lo que me hace feliz y con lo que vibro, lo que me apasiona. Ahora vienen cosas muy buenas. Ahora tengo dos carreras importantes acá en Colombia. Voy a correr el campeonato nacional de rally, que se va a celebrar en Cartagena, el fin de semana del reinado nacional. Va a ser un gran evento. Por primera vez me voy a subir a un carro de rally. Y, bueno, tenemos las seis horas de Bogotá, que es el primer fin de semana de diciembre. Eso va a ser en diciembre, en Tocancipá. En Tocancipá, en la doctora de Tocancipá, que es la carrera más importante de autos de turismo que tenemos. No, de autos de turismo y de prototipos, de fórmulas, de todo, porque corren de todo. Es una gran carrera, un gran espectáculo, que los invito a los que puedan ir, estén por acá, por Bogotá, porque la verdad es una fiesta motor deliciosa. Qué bueno. Una pregunta completamente diferente. Estamos hoy en el Día Mundial de la Alimentación. Tú eres una mujer que te alimentas de manera sana. ¿Cómo es tu alimentación regularmente? La alimentación es la gasolina del cuerpo. Así es. Entonces, si yo tengo un supermotor B8 o un B12 con unos supermateriales y le meto corriente de 90 octanos, se me daña, ¿no? Le tengo que meter la gasolina que se merece. Si tú quieres tu cuerpo, tienes que alimentarte bien. Y de eso es el rendimiento. Bajitas grasas, bajitas harinas, poca azúcar y demás. Y muchas verduras. A propósito, me das pretexto porque, Mónica, precisamente está al otro lado del set con alguien que te va a estar explicando todo este tema relacionado con los alimentos sanos. Mucha naturaleza, ¿no? Lo que digo yo popularmente, mucha matica. Pero que es válida, ¿no? Muy bien, Mónica. Es verdad, Mónica, precisamente este próximo domingo 19 de octubre se va a estar celebrando el día... Bueno, hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación y el Consumo de Verduras y Vegetales, pero el próximo domingo 19 de octubre se va a estar realizando un Guinness Récord del mayor consumo de verduras y frutas durante cuatro horas. Un evento organizado por la Corporación Colombia Internacional y estamos con su presidenta, Adriana Señor. Bienvenida a las Mañanas con uno. ¿Cómo estás? El aplauso por favor. Bueno, Adriana, empecemos entonces de qué se trata este récord Guinness que quieren realizar aquí en Colombia. Bueno, a mí me encanta lo que dijo Manuel ahora y voy a rescatar eso y es que definitivamente sí, la gasolina de nuestro cuerpo son los alimentos. Y son los alimentos saludables porque no podemos consumir cualquier cosa. Nosotros estamos promoviendo el consumo de frutas y verduras, que es consumir cinco porciones de frutas al día, ¿sí? Y esto es bien importante porque son cinco porciones de frutas al día porque debemos tener una dieta balanceada, como tú decías Hernández, bajo en grasas, los carbohidratos balanceados y obviamente las proteínas también. Pero si no consumimos cinco porciones de frutas, no prevenimos un problema fundamental que es el cáncer, la transmisión de enfermedades, digamos, enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, obesidad y todo. El consumo de frutas y verduras es lo que previene y nos hace sentir mejor. Pregúntame a un mal consumidor de frutas, Mónica, discúlpame. Esas cinco frutas son independientes porque hay gente que dice, ¡hoy, un salpicón! Sí. Y entra tiquitiqui y entra la parte donde le echan la crema y le pone un olero. Entonces, ya la cosa cambia, ¿no? ¿Cómo es la cosa? No, realmente sí, uno debe mirar mucho los colores de las frutas y de las verduras y saber mezclar. Ese salpicón que a uno le parece delicioso y la verdad es exquisito, sí es, digamos que no es lo más recomendable. Porque tú estás mezclando ácidos y azúcares y les estás colocando mucha grasa también. Entonces, sí, lo ideal es, tú puedes combinar dos frutas en una ensalada, puedes combinar todos los vegetales. O sea, las verduras son fantásticas. Compatibles todas. Es decir, son todas compatibles y tú le puedes colocar algunas frutas a esas ensaladas. Pero digamos que lo grave que tenemos hoy en Colombia es que consumimos 190 gramos al día los colombianos en promedio. ¿Eso es cuánto? Y eso es, nada, las porciones, o sea, yo les puedo decir que 190 gramos podríamos sumar esto y podríamos, digamos, unas cajaditas. No, yo creo que solo esto y una cajadita. 190 gramos. Entonces, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para evitar enfermedades, para tener una longevidad, dice esos antioxidantes y todo, que tanto queremos todos, es 400 gramos al día. Entonces, nos faltan 210 gramos de consumo de frutas y verduras y eso es muy complicado. Y la Corporación Colombia Internacional está involucrada en este tema porque los campesinos que nosotros apoyamos y acompañamos integralmente, que son pequeños productores, no vendían sus frutas y sus verduras. Imagínense esto tan difícil. ¿Por qué? Pues porque no consumimos. Y encontramos esta campaña que es un movimiento mundial, que es el movimiento 5 al día, ¿sí? En donde hay más de 40 países. Nació en Estados Unidos hace más de 80 años, imagínense. ¿Y aquí en Colombia hace cuánto? En el 2007 lo traje a Colombia. Imagínense la diferencia. Ah, y los gringos están consumiendo realmente increíble, más de 600 gramos al día. Uno pensaría que sería menos porque es que ellos no tienen tanta variedad de frutas y verduras como las tenemos aquí, las tienen congeladas. Nosotros aquí tenemos, somos una región totalmente tropical. Diversa. Tenemos todas las frutas y todas las verduras. Incluso Manuela nos puede dar una comparación porque como vivo tanto tiempo en Marruecos, yo creo que también un ejemplo, lo pudiste vivir, me imagino yo, las frutas, la diversidad de verduras allá con Colombia, ¿o no? ¿No te extrañabas un poco eso? Total, extraña uno. Y lo que significa, hoy en día uno valora esas fruticas, uno, ustedes no saben lo que significaba cuando uno estaba en Gualú, una naranjita, un banano, y la diferencia de energía cuando te consumías una fruta u otra fruta. Porque como estábamos tan mal, cualquier cosita que uno consumiera, Estaban desigratados. Nos comíamos un banano y eso era como una barra de proteína para salir a darle y todo. Energía para todo el día. ¡Qué guapos! Potasio a 100, pura energía. Es muy interesante. Y entonces, digamos que todo el Movimiento 5 al Día está reuniendo bienestar, salud, nutrición, pero también está buscando que los campesinos produzcan con buenas prácticas agrícolas, porque es distinto un banano sin un montón de agroquímicos y mal llevado a un banano, realmente con producción más limpia. O sea, esto es un tema ambiental, es un tema sostenible, y es un tema de promover a esos cultivos bellísimos en zonas tropicales como las que tenemos. Entonces, estamos impulsando esto. Y como hoy es el Día de la Alimentación, estamos hablando de prevención del cáncer de mama también. Estamos en la Semana de la Nutrición, todo esto es todo con vida y todo pega. El Día Mundial del Consumo de Frutas y Verduras es mañana. Se creó el año pasado. El Día Mundial del Consumo de Frutas y Verduras es el último viernes. Es el último viernes de la Semana de la Nutrición. Así ya quedó creado el año pasado y hoy es, digamos que en este año es el segundo Día Mundial. Y entonces dijimos, ¿y qué vamos a hacer? Cada país de los que pertenecemos al Movimiento 5 al Día, dijimos, ¿qué va a hacer cada uno? Y yo dije, pues yo voy a hacer algo distinto. Y yo dije, montemos un tema del Guinness Records. Ustedes no saben la locurita que fue, pero lo logramos. Que el Guinness, mira, el Guinness World Records, para que uno cree, imponga un reto, un desafío. O sea, los desafíos, un desafío, ¿sí? Debe tener una cantidad de componentes. Entonces yo decía, bueno, pues que nosotros queremos es que la gente salga a hacer actividad física y consuma frutas y verduras. Porque si no se mezclan las dos cosas, no tenemos una vida sana. Total. Pues me dice, está loca. O sea, pero no me dice, es que eso no es ningún Guinness, eso no sirve, eso no funciona. Y yo, dale, 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 bueno, duramos meses buscando la alternativa que fuera reto. Yo digo, no, tiene que ser frutas regaladas y verduras regaladas. No se puede compradas. O sea, yo no puedo ir a comprar las frutas para regalar. Sí. Entonces, frutas regaladas. Donadas. Tuvimos los donantes y aliados increíbles. ¿En serio? Nos donaron los supermercados, nos donaron los productores, las asociaciones, los comerciadores. Y es regalada. ¿Cómo se mide por unidades? Vamos a donar más de 200 mil unidades. ¿Cuál? Eso quiere decir 200 mil personas. Uy. ¿En cuánto tiempo? En cuatro horas. Tenemos tiempo. ¿En cuatro horas tienen que entregar todas estas frutas? Todas estas frutas. ¿Y dónde se les pide? Entonces, no, las tenemos que entregar y se las tienen que comer. Ahora, se las voy a llevar a su casa porque también hay papaya, piña y todo. ¿Y dónde va a ser el epicentro? Entonces, el epicentro es siete ciudades, pero Bogotá, donde hacemos como todo el lanzamiento y todo es en el Parque Nacional. Estamos divino con dummies de frutas y verduras, bailando. Es una cosa bellísima. Ahora, el ministro de Agricultura nos va a acompañar también. Se montó en esta iniciativa todas las entidades del sector. Todo el mundo va a estar. Y los dummies son bellísimos. Ahora sí que muy lindos, pero son como de Disney. Como de Disney, pero son frutas y verduras que van a bailar. Y al son del jingle, que espero suene acá en este programa, porque el jingle es muy lindo. Y ahí vamos a estar. Y en otros tres puntos de Bogotá. ¿Cuáles son? Eso es muy importante. En la avenida Boyacá con Primera de Mayo, en la avenida Boyacá con 46 y en la 116 con 15. O sea, son los puntos de mayor tráfico de la ciclovía. La alcaldía está montada acá, el IRD también está montado. Estaremos en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cúcuta, en Popayán. Todo es al domingo a la misma hora. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 12 del día. No se puede más. Estaremos muy pendientes. Gracias por toda la información que nos has traído. Y ya saben, ¿no? La frutica independiente, salpicón con quesito y todo eso, no. Granadilla, mandarina, variedad de colores. Camarón, está preocupado que cuándo es el Día Internacional de la Arepa con carne desmichada. Pero esa todavía no, Marito. Y el Día de Chicharrón es el tamal. Oye, pero el Día de Chicharrón es válido. Y el Día de Chicharrón es válido. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí tenemos una gran variedad de frutas y verduras para que ustedes consuman todos los días. Movimiento 5 al día. A movernos con 5 al día, se llama el Guinness. Muchas gracias, mi amor muy querida. Bueno, continuando con Manuelita y hablando un poco sobre la disciplina deportiva, me enteré en estos días y tú me vas a corroborar que hay un gran proyecto que se puede dar en Colombia, que es que una de las etapas del famoso rally París-Dakar, que es el más famoso del mundo, pudiera llegar a Colombia. Sí, 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 es un proyecto que, según me han contado, buenas fuentes, va muy bien, es muy posible, es muy posible porque Colombia tiene algo que le puede aportar mucho al rally Dakar, y es que tenemos puerto en Cartagena. Entonces, eso para una organización y para un movimiento de tantas cosas es muy importante. Ellos entonces están pensando en, no saben si la entrada va a ser por Cartagena, o sea, si la salida va a ser por Cartagena, o si la meta va a ser en Cartagena. Ya, qué bueno. Y eso sería fantástico porque para Colombia, eso es... Es una vitrina maravillosa. Es una vitrina maravillosa para que conozcan a este país tan hermoso, además por sus carreteras conozcan no solo las ciudades principales, sino sus paisajes, su gente de pueblitos aislados donde quizás muy difícilmente va uno, incluso uno como colombiano, para uno eso va a ser una experiencia fantástica. Claro, muy bien. ¿Solamente se va a hacer entonces en la costa atlántica o por qué ciudades pasaría este... No, pasaría, entraría por Cartagena y sale por abajo, por Pasto. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. Todo el litoral. Y baja. Pensé que iba hacia el lado de la Guajira por tema desértico, ¿eh? Qué curioso. O podría ser al contrario. O podría ser al contrario. ¿Pero tú se centraría por qué? ¿Por una ventura? ¿Por la que le meta mano al gobierno? No, por Cartagena, sería Cartagena y atraviesa Colombia y saldría por Pasto. Además que no es paradójico, ¿no? Se sigue llamando París-Dakar porque obviamente por razones de seguridad no se sigue haciendo allá. Y por la marca. Y por la marca, obviamente sigue siendo. Bueno, Manuelita, ¿qué más proyectos tienes? Bueno, ya estamos enfocándonos en lo que va a ser el 2015. Hay varios proyectos. Todavía no está confirmado nada porque pues en este momento digamos que es como cuando, como funciona en otros deportes, como el fichaje, ¿no? Estamos como momento de fichaje. De tensión. De a ver para dónde vamos a ir. Y depende mucho de los patrocinadores. Entonces estamos concretando el tema de los patrocinadores. Y eso pues nos va a dar el rumbo de lo que va a ser el próximo año. El sueño ha sido el campeonato mundial. Ese sigue siendo el objetivo. Estamos trabajándole. Y pues esperamos que sea eso. Este es el mundial de turismo. El mundial de turismo. Muy bien. Y no sé si alcanzaron a hablar porque no estaba ahorita con Hernán y con Manuela. ¿Que vas a ir para Argentina o viajar para participar en la categoría Top Rising? Estamos con una posibilidad de un proyecto. Pero tú estás muy enterada. Estamos con la posibilidad de un proyecto en Argentina. Argentina es uno de los países más fuertes en autos de turismo que hay en el mundo. Me atrevería a decir que es el segundo más fuerte. El primero es Alemania, luego está Argentina, luego Inglaterra. Y ahí ya entran a jugar otros como Italia. Y incluso el que está ganando el campeonato mundial de autos de turismo es Pechito López. Y Pechito López fue subcampeón de esa categoría que tú me hablas. Ah, qué bueno. Y tú lo conoces. No he tenido la fortuna de compartir con él. Entonces hay una posibilidad de incluso hacer un test ahora a final de año con un gran equipo argentino. Y pues es otra opción. Estamos en esas. Muy bien, Manuelita. No sabes lo rico que es compartir contigo de que nos hayas acompañado un rato en tu programa. Las Mañadas con Uno es tu casa siempre verde. Estaremos muy, pero muy pendientes de todo lo que pase contigo. Como siempre, hermosa, Pablito te manda picos por todos lados. Me beso por todos lados. No lo metan problemas. No. Piquito en la frente, Piquito en caché. Me le mandan muchos besitos a él también. Exactamente. Gracias a ti. El aplauso grande que lo recibe. Gracias a ustedes.